Gordy y La Roca presentando ahora a un chamaco que le mete oye, que maldito swagger ay yo, pero miren nada más el DJ el DJ que tiene el DJ, mirenlo ahí mirenlo ahí, ese DJ oye, ese dedo proviene de aquí al lado de la mano es el momento de presentarles en el cascadazo 2003 a Gimajilpe Gimajilpe exclusivo de la corporación musical.net Gimajilpe 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 La gente la pesca Gimajilpe La gente la pesca de soldado La Corporacion Musical.net La gente la pesca la pesca Gimajilpe Heidea Exclusivo de la Corporación Musical.net Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!